Hola, que son los de gente, que son los amigos, banderas, polacán, se lo hagan Ya estamos desde el cabal y vamos a dar un vistazo a la vez aquí Y se agradece a toda la gente que ya está llegando Nos agradecemos de todo corazón Este extremo va a tener más veces por acá Y que lo reciban de igual manera Así como están haciendo bien Nos agradecemos a toda la gente, de parte de la familia Por tener bien sus amigos, banderas, polacán, se lo hagan Cuando el malagradecido olvida al que lo ayudó La miseria le recuerda, así es esta función Eran muy pocos los que estaban cuando ocupé un favor Los amigos ya no existen, alguien me lo recordó El rencor no lo conozco, así se vive mejor Solo vienen y se humillan diciendo que soy cabrón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!